Se la ha enseñado y después por la espalda el pase para... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡A los Corbalans! ¡Madre mía! ¡Qué pase entre las piernas! ¿Esta qué es? ¿La Copa City o la NBA? Sí, sí, madre mía. Y además es que estaba avisado, ¿eh? Se está quejando de aquí. ¡Oscere usted la repetición! ¡Catacross! ¡Madre de Dios! ¡Qué pase de Raúl González! El pase por debajo de las piernas para David Pisonero.